¡Oh Rey! En mi hogar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Te quiero adorar, te quiero adorar, te quiero adorar Tu padeciste mi vida Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Te quiero adorar, te quiero adorar Santo es el poder mi volante Saldoвito El universo, lo de los cielos De los cielos de la vida Y ay D Könляются a mi fono Lo de los cielos, el universo great Tambor, ministri overview Padre la vida Escucha de mi vida El universo, el universo, la iglesia Real Differentity, el universo, la iglesia San outs y las líos, el universo Amén, Dios del universo, ejecuta la vida Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, te tiene que adorar Te tiene que exaltar Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar El universo, te tiene que adorar Te tiene que exaltar Oh, lléname, lléname, lléname Iberından, lléname Salad en mi corazón, Señor Desesperante 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 Déjame, lléname, lléname Iber complications Sana mi corazón Señor Santo Congreso Te quiero adorar El universo Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Santo Dios de los cielos El universo El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que exaltar Te adoramos Rey eterno Te alabamos Príncipe del Señor Todas las generaciones se encuentran delante de tus pies Señor Te alabamos Rey de Reyes Si Señor, al Señor ¡Gracias!